Buenas tardes, los saluda Adriana Yañez con las noticias más relevantes de este día. Y Donald Trump sigue quedándose solo en la Casa Blanca, esta vez y continúa la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump trató de calmar los ánimos con China de una forma sarcástica. El movimiento suficiente es suficiente, no debería enfocarse solamente en el control de armas, sino también en la violencia en las aulas de clase. María José Martínez nos trae el informe. El informe y su afición por las redes sociales fueron el detonante perfecto que motivaron a Nassim Agdam a desatar el terror en la sede central de YouTube en California. Pero, ¿quién era en realidad esta mujer? María Teresa Sarabia nos presenta su perfil. La Casa Blanca confirmó que la presencia militar de Estados Unidos en Siria llegará a su fin. Y el estado de Iowa le dice no a las políticas santuario. Y en la actividad de hoy en las elecciones presidenciales de México, Ricardo Anaya y Venezuela lanza una fuerte crítica contra el gobierno francés, dejando a un lado la diplomacia. El tema fiscal del presidente Donald Trump sigue causando todo tipo de críticas de los demócratas por el impacto que eso traerá a la clase trabajadora. Rosa María Orbach nos amplía. El serio del narcotraficante Pablo Escobar fue grande y poderoso. Ahora las autoridades en Colombia quieren borrar del mapa uno de sus mayores símbolos. Carolina Gómez nos cuenta de qué se trata. Gracias Carolina y un temblor de tierra en El Salvador despertó la fe en 300 de personas. Muchos aseguran que es una protección divina. Cristóbal Ayala nos trae los detalles. Interesante. Señores, estos son los sonidos del día. Bueno amigos, hemos llegado al final de este noticiero por el día de hoy. Los esperamos mañana con más información. Lo tiene que ver. Chao, chao.